¡Suscríbete al canal! ¡Somos Recién! ¡Suscríbete al canal! 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 Y de ahí inició todo esto, que fue una nueva historia para mí. ¿Por qué? Porque fue una nueva historia porque me partió la vida en dos. Porque es cierto que el Señor a mí me ha dado muchas cualidades y muchas capacidades. Y me dio una gran espiritualidad a través de mi comunidad. Pero yo nunca pensé que el Señor me iba a tener una misión tan difícil. Que era la de venir aquí y terminar siendo el coordinador de la Mesa de Busca de Desaparecidos. Y mire que lo que sucedió con mi hija, de que gracias a esta misión que el Señor puso en mis manos, yo me encariñé mucho más del Putumayo, mucho más de Mocoa. Si de pronto antes no me identifiqué mucho con este pueblo tan lindo, hoy en día los llevo a todos ellos del corazón. Y con todos ellos sufrí, lloré y tuvimos momentos de alegría y también de mucha tristeza. Lo que sucedió aquí es una muestra clara de la falta de respeto del hombre con la naturaleza. Cuando nos metemos y nos apropiamos del espacio, de la naturaleza, la naturaleza tarde o temprano recupera sus bienes, por decir algo. Y eso fue lo que pasó con el sangoyaco y la taruca. Hoy, precisamente después de tanto tiempo, obviamente he regresado cada dos, tres meses, cada mes. Y se volvió a reactivar y insistí en la necesidad de volver a reactivar la mesa de Busca de Desaparecidos. Y articular las instituciones, tanto la gobernación como la alcaldía, se unan esfuerzos con la Cruz Roja, con la defensa civil, con los bomberos. Y con todas las instituciones como la Defensoría del Pueblo, la misma Procuradía y el bienestar familiar. ¿Para qué? Para seguir trabajando por la comunidad. ¿Cuántas veces voy a regresar? Tantísimas veces porque hoy en día más que nunca veo la necesidad de ayudar a la comunidad de Mocoa. A las personas que yo estimo, porque aquí hay... Si antes no me conocía nadie, hoy en día tengo cantidad de amigos aquí en Mocoa. Hoy precisamente nos reuníamos a mirar porque hay que seguir trabajando por la comunidad. Y la importancia del apoyo a la comunidad y del servicio. Y de estar preparados por si de pronto vuelve a suceder algo. Y que posiblemente puede suceder y debemos estar muy atentos y al menos sobre todo esto es un llamado a toda la ciudadanía de Mocoa. De que por favor, no nos durmamos. Y hay que mirar qué tan preparados estamos. Que todo lo que sucedió nos sirva de experiencia para que no vuelva a sucedernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!